El Panteón de los Costa La historia de los pobladores originales El famoso túmulo que era el monumento funerario por excelencia De los indígenas aborígenes que poblaban esta zona originalmente Por supuesto que este proyecto indudablemente en su momento Tuvo una serie de idas y venidas y de discusiones Yo se lo presenté a Delepiani y de hecho va a haber seguramente en la filmación Una placa donde aparece la foto original presentándole la maqueta de este proyecto Me gustaría concentrarme entonces en tres o cuatro cuestiones Una, bueno, esta que acabo de decir La plaza sobre elevada como un poco de homenaje al monumento funerario original de la zona La segunda tiene que ver con las esculturas Las esculturas particularmente fueron hechas por un escultor de la ciudad de Buenos Aires Un señor muy reconocido, Francisco Mártir A quien conocí personalmente y por supuesto fui a visitarlo en su taller Recomendado por la dirección de cultura de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires Recuerdo que su casa era una casa muy pintoresca Una casa muy antigua, tipo casa chorizo Con una gran galería llena de esculturas Que ya le había pagado la ciudad de Buenos Aires Y que no había retirado Esculturas en hierro en tamaño natural En su última época se dedicaba a hacer Algunas esculturas temáticas vinculadas al tango Y tenía, una cosa que me llamó poderosamente la atención En el fondo de su casa, en su taller Una maqueta en escala, en bronce De cada una de todas las esculturas que había hecho Para la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires Un señor muy pintoresco Una excelente persona Y recuerdo que bueno, cuando terminó el trabajo De hacer los dos bustos de los hermanos Costa Bueno, yo le ofrecí ir a buscarlos Con una camioneta de la municipalidad en aquel momento Y me dijo, de ninguna manera yo me hago responsable Y se vino con un Chevrolet 400 con los dos bustos de los Costa Envuelto en el asiento de atrás Así que bueno, así vinieron las esculturas Después nos regaló un alto relieve Con el trazado de la ciudad El trazado original hecho por el ingeniero Chaperrush Que estuvo bastante tiempo en la parte de atrás De la base de hormigón Esa es una de las historias que quiero referir La otra historia que quiero referir Que también tuvo una circunstancia muy simpática Fue el tema de la cruz Por supuesto yo era en ese momento un arquitecto recién recibido Y tenía ciertas inquietudes Entonces me había ocurrido que la cruz debía ser Un acero inoxidable o cromada Que por supuesto excedía el presupuesto municipal Y con mucha altura calixto en ese momento Me hizo entender que no había presupuesto para eso Así que finalmente terminó siendo una cruz de hierro pintada Que bueno, ha pasado estos 40 años prácticamente incólume Así que dio su resultado Y la última cuestión que me gustaría contar como anécdota Es que como toda obra emblemática de una ciudad Siempre tiene algún cuestionamiento y algún debate Y en ese momento la familia de los descendientes de los Costa Que por supuesto había ofrecido la oportunidad de traer A los fundadores de Campana A los fundadores, a los propietarios originales de este predio A Campana Obviamente los estaba desalojando De su bóveda en la Recoleta Entonces hubo algunos comentarios públicos Que decían que bueno, que ahí detrás había un negocio Porque obviamente las bóvedas en la Recoleta se alquilaban Y en fin, la intención no era tan loable Sino que había una intención comercial Es una anécdota que puede tener Como todas las anécdotas una parte de verdad o no Lo cierto es que eso fue uno de los ruidos que tuvo el proyecto Pero que finalmente en ese momento se sobrepuso rápidamente Porque el objetivo era tener a los fundadores Y a los propietarios originales de este predio acá en Campana Así que fue un proyecto que realmente a mí me llenó de profundo orgullo Y en realidad me emociona venir a verlo cada tanto Porque bueno, es parte de la historia Bueno, estamos frente a la tumba de Gotardo Croche Una de las personalidades de la cultura campanense Más importantes de la historia moderna de la ciudad Gotardo hizo de todo No hubo género literario en el que no trabajara Ha trabajado en artículos periodísticos En distintas publicaciones de diarios y periódicos locales Ha escrito poesía, ha escrito cuentos, ensayos Ha sido una de esas personas que deja una huella imborrable en la ciudad Ha conformado un archivo periodístico importantísimo Los que hemos tenido oportunidad de visitar su taller Que tan celosamente cuida a su hijo Osvaldo en la actualidad Y bueno, lo recordamos aquí en la necrópolis municipal A un pedazo grande de la historia y de la cultura de la ciudad de Campana Bueno, en esta tumba descansa Pedro Aquiles Fernández Que quizá no fue un gran personaje de nuestra ciudad de Campana Pero fue protagonista de un hecho que en su momento Causó muchísimo revuelo en la ciudad de Campana En el año 1926 se hace una carrera de autos de Campana a Capilla En la cual se apostó muchísimo dinero Pedro, conocido como Pedrito, era el chofer del Doctor Becerra Y la carrera era contra Pedro Aguilar Que era el chofer de la familia Costa Trágicamente, bueno, se hace la carrera Y trágicamente Pedro pierde la vida Se choca un tractor que salía de un campo En el antiguo camino a Capilla Pierde la vida Y bueno, esto causó un gran revuelo En la ciudad de por qué no se prohibió la carrera Porque ya era algo de Vox Populi Calculemos que en Campana en el año 20 Había poquísimo parque automotriz Muy pocos autos Y bueno, esta es una historia que muy poco se sabe Y aparte es una de las primeras carreras de autos De nuestra ciudad Lamentablemente con un trágico final Y también podemos agregar que Pedro era jugador Del club atlético argentino Que era un club que militaba en la segunda En lo que sería el Nacional B Del fútbol argentino en la década del 20 Así que bueno, esta es una pequeña historia De un suceso que conmocionó a la ciudad En la década del 20 Bueno, estamos frente a la bóveda Donde descansan los restos de Alides Cruz Alides nace en Campana en 1922 Y muere en el año 1015 También en la ciudad de Campana Alides fue todo Alides fue fotógrafo Fue historiador Fue preservador de materiales Histórico Fue coleccionista Alides inicia en la fotografía revelando El hermano tenía algún gusto por la fotografía Y de repente Alides empieza A conocer la técnica del revelado de fotos Y a oficiar de fotógrafo Cruz rescató un montón de material documental De la ciudad de Campana Y material fotográfico que hoy está en el archivo municipal Alides cerca del año 2012 En la época que fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Campana Dona al archivo municipal Todo su acervo documental y fotográfico Que enriqueció muchísimo lo que es el patrimonio cultural de la ciudad de Campana Alides incluso en los tiempos jóvenes Tanto como su padre eran activos socios del tiro federal de la ciudad de Campana Alides incluso podemos encontrar en los caras y caretas de la década del 30 Encontramos torneos de tiro al blanco ganados por Alides Era un tirador absolutamente diestro Y bueno, lo dicho Fue una de las personalidades de la historia local Que más trabajó por conservar el patrimonio histórico de Campana Rescatando distintas fotos de vecinos De archivos Y bueno Posibilitando que hoy podamos disfrutar de mucho del pasado histórico de la ciudad de Campana Bueno, estamos en la bóveda que pertenece Y donde descansan los restos de Margarita Bernatene Margarita Bernatene es muy importante como miembro de la Sociedad de Beneficencia Hermana de los Pobres Que es fundamental y muy importante recordarla Porque fue pionera en la inauguración y en la creación de nuestro hospital municipal La presidenta de la Sociedad de Beneficencia La señora Isabel Giacomet Fue quien en 1899 ofreció un inmueble de su propiedad Ubicado en calle Castelli y Sarmiento Para que funcionara el hospital municipal provisorio Por el término de un año Su labor fue muy importante de todas estas mujeres Además de Margarita Bernatene Mencionar a Mariana de Iriad Isabel Giacomet Antonia de Mancicidor A quienes se le encomendó Puedan realizar todas las gestiones Para la compra de los muebles y útiles Indispensables para el hospital Es importante decir Que el hospital municipal Nace del esfuerzo comunitario De todos los vecinos y vecinas de la época Los vecinos acostumbraban a realizar suscripciones mensuales Entre ellos muchos comerciantes Que eran depositadas en la casa La Guinge y Bernatene A una tasa del 7% anual Porque el banco de la provincia de Buenos Aires Había sido clausurado en 1894 La verdad que la labor de nuestro hospital Y todo lo que generó en nuestra comunidad Es realmente un baluarte Y digno de ser recordado Porque los médicos prestaban La solidaridad fue total Los médicos prestaban sus actividades De manera gratuita Sin cobrar Entre ellos puedo mencionar A Baldomero Goya Los farmacéuticos locales Se habían comprometido Durante el término de un mes Desde que el hospital empezara a funcionar A donar los medicamentos Y luego hacer descuentos del 33% Puedo mencionar a Caputo Rives, Parleta Así que es fundamental Y la labor de la sociedad de beneficencia Hermana de los pobres En la gestión del hospital Fue increíble Y luego con el esfuerzo de los vecinos Luego llegarían los subsidios Del Estado En sus distintas jurisdicciones Por ejemplo La Cámara de Diputados De la provincia de Buenos Aires Finalmente también decir Que la sociedad de beneficencia Hermanas de los pobres Le encargó A las hermanas de la caridad Las religiosas Hacia el 1900 Cuando iba a comenzar a funcionar Nuestro hospital La labor del cuidado De los enfermos De las religiosas En calidad de enfermeras Y que abonaban Los pasajes De aquellos vecinos Vecinos y vecinas En situación de vulnerabilidad Para que Debían ser derivados A otra jurisdicción En virtud de Las patologías Que tenían En ese caso Eran derivados Al hospital de clínicas De la provincia De Buenos Aires Y el pasaje Era pagado Por la sociedad De beneficencia Realmente Maravilloso recordarlo Es parte de nuestras raíces Y nada más y nada menos De nuestro querido hospital Bueno Estamos frente a la tumba De Julián Seña Reconocidísimo Comerciante De la ciudad De Campana Que arrancó su actividad En la década Del 20 En la esquina De San Martín Y De Dominicis Pero bueno Casi todo el mundo La mayor parte De la población De Campana Ubica su local Ubicado durante Añares En Mitre Y Castelli ¿No? Reconocidísima Familia De nuestra ciudad Que ha vestido A generaciones De campaneros Así que bueno Este es Julián Seña Bueno Estamos frente a A la tumba Del Bocha Yaquemé Esteban Raúl Yaquemé Uno de los hombres Fuertes Del peronismo Una gran militancia Histórica De De Yaquemé En los 80 En los 90 Fue uno de los forjadores También de la victoria Del peronismo En el año 95 Y Tuvo una fecundicia Muchísima Labor En el consejo Deliberante De la ciudad De Campana Defendiendo La bancada Peronista Bueno En esta bóveda Descansan Los restos De Sergio Queregeta Quien fue La atleta Y remero Del Campana Do Club Que Trágicamente Perdió su vida Durante un entrenamiento En el canal Alem En el año 1979 Y bueno Era entrenado Por su tío El queridísimo Tata Queregeta Formador De De generaciones De remero Del cual soy Parte Fue Quien me Me formó En esta disciplina Durante meses En la querida Pileta Ahí del Campana Boclu Y bueno Este Aprovecho también Es un homenaje De mi parte Hacia él Por todo lo que hizo Por el remo De Campana Y bueno El recuerdo A este gran atleta Y remero Del querido Campana Boclu Bueno Estamos frente A la tumba De Alejandro Pocho Sánchez Otra de las personalidades Que se explican Solas En la vida Campanense Militante Peronista Histórico Querido Por todos Respetado Por todos Alejandro Desarrolló Un gran Trabajo Militante Territorial En Barrio Lugo Su amado Barrio Donde Era idolatrado Por los vecinos Fue presidente Del consejo Liberante Concejal Intendente Interino Durante la gestión De Estela Giroldi Remarciándola En algunas Oportunidades Bueno Alejandro Tuvo Un honor Grandísimo En la visita De Néstor Kirchner En la Campana Visitó Solo dos lugares Néstor Cuando vino A la ciudad De Campana El Museo El Automóvil Y la casa Del Pocho En Lugo Donde Bueno Fue rodeado Néstor De vecinos Todo el mundo Desesperado Por sacarse Una foto Con Kirchner En ese año En ese momento Sencillamente Alejandro Se presenta A sí mismo Para la memoria De todos los Campanenses Bueno Estamos frente A la bóveda De la familia Barleta Más precisamente De Saverio Barleta Familia Que tuvo De las primeras Pompas Fúnebres De la ciudad De Campana Primeramente Llamada La Portenia Y después La Unión Saverio Tuvo El sistema Uno de los primeros Sistemas De medio De transporte De la ciudad Tenía un sistema Tipo charter Llamémosle De Campana A Capilla Del Señor En carro Y bueno En esta bóveda También descansa Nicolás Barleta Que fue comisionado Municipal Durante los años Del 56 Al 58 Durante el gobierno De facto De Pedro Eugenio Aramburu Bueno Descansan Sus restos Uno de los máximos Líderes Del radicalismo Campanense Más conocido Como Nicola Barleta Recorriendo La metrópoli Municipal Nos podemos Encontrar Muchas Muchas tumbas Muchas bóvedas Tanto de apellido Cuenca Cheves Melo Puntualmente Estamos frente A una bóveda De una rama De la familia Cheves Es interesante Recordar Que La población En la zona De lo que es El partido De Campana Arranca Mucho tiempo Previo Al loteo De la estancia De los costas Ya en la zona Del río Luján Del valle Del río Luján Podemos encontrar Pobladores Que aún hoy Su descendencia Habita en la ciudad De Campana La familia Cheves Se encuentra Erradicada En ese valle Del río Luján Aproximadamente Desde el 1750 Ya empezamos A encontrar A los cheves Con casas Precarias De paja Pero ya Con marcas De ganado Asignadas Mismo Los cuencas Los cuencas Ya se establecen En la zona Del río Luján En ese momento Bajo jurisdicción De desaltación De la cruz En el 1700 Aproximadamente 1730 Los melos También Los pons De león Son familias Que aún hoy Tienen su descendencia En la ciudad De Campana Como Quien les habla Que también viene De los cheves Y de los cuencas Y aún hoy Habitan La ciudad Y son previos Al loteo De los costas Acá descansan Los restos Del sacerdote Luis Ángel Fabris Quien nació El 4 de noviembre De 1926 En Remedios De Escalada Él realizó Su carrera De sacerdote En La Plata Donde finalmente Es ordenado sacerdote A los 25 años Y oficia Su primera misa En su pueblo En Remedios De Escalada Él estuvo En distintos lugares Antes de llegar A nuestra ciudad De la provincia De Buenos Aires Como La Lucila San Fernando San Isidro Del Miso Y en 1977 Llega a nuestra ciudad Donde Lo nombran Cura Párraco De nuestra Catedral Santa Florentina Donde ofició Su sacerdocio Hasta el final De sus días Sus obras Más importantes Él crea El jubileo matrimonial Aquellos matrimonios Que cumplen 25 años de casados Y 50 años de casados Intentó hacerlo También con las niñas Que cumplían 15 años Así que Su obra fue importante También y reconocida Porque él creó Un hogar De alojamiento Para aquellas personas Que no tuvieran lugar Donde quedarse Durante 3 días Hasta que se solucionen Sus problemas Y creó también El hogar de niños El padre Pirulo Obregó Para que se pudiera Oficiar la misa En la empresa Tenar y Siderca Ante los obreros Finalmente Eso se logra Para las vísperas De Navidad Una misa matutina Que él No logró No logró poder ver Porque falleció antes Se lo conocía Como padre Pirulo Porque él no recordaba Ni los nombres Ni los apellidos Entonces improvisaba Para zafar Diciendo Pirulo Entonces anecdótico Lo conocían De esa forma Él fallece El 4 El 5 de julio De 1991 Sus restos descansan acá Y su sucesor Fue Monseñor Horacio Ranjévich Y sus restos Descansan acá al lado Punto ahí Bueno, estamos frente A la bóveda Donde descansan Los restos De Vicente Gagliardi Vicente nace en 1911 Y funda para 1947 La primera línea De colectivos En la ciudad De Campana La línea La arranca En sociedad Con el señor Torres Que era dueño Del Palacio Hotel Torres luego se retira A la sociedad Incorporan 4 colectivos Cero kilómetros Y empiezan a cubrir Las necesidades De viaje De los vecinos De la ciudad De Campana Teniendo La cabecera De las formaciones De destino En la bajada De la calle Colón Y las vías Del ferrocarril La firma Fue continuada La conducción Queda en el Yerno Del señor Gagliardi Y en el señor Saavedra Aproximadamente En la década Del 70 Y llega La vida De la línea Ya transformada Luego de algunas Fusiones Entre la línea 500 502 Hasta mediados De la década Del 80 Casi 1987 Y fue nuestra Primera empresa De colectivos Bueno Esta es una historia Que si bien No pasó Dentro De la De la Necrópolis Local Pasó Enfrente En el año 1930 Fue Ultimado De dos balazos Un procurador De nuestra ciudad José Sousa Pérez Militante Radical Si bien La muerte Tuvo todo Un tinte O venganza Por temas políticos Nunca fue aclarado Del todo Él fue Secuestrado Cuando bajó Del tren A las 12.50 Del mediodía En la estación De tren local Y bueno Varias horas Después Aparece Sentado Acá en uno De los bancos De esta arboleda Con los dos disparos Esta es una historia Muy poco conocida De nuestra ciudad Y un crimen Que Hubo dos En realidad Tres Sospechosos El chofer Pero identificados Por testigos De la época Dos Izquierdo Y Melo Pero La causa Quedó prácticamente En la nada Así que bueno Una pequeña historia Que tiene que ver Con toda esta zona Del cementerio De nuestra ciudad De nuestra ciudad Gracias por ver el video.